Buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes al Pleno, a todos los que nos visitan en la Casa del Pueblo. Es para incorporar el expediente 66.257.24, un proyecto de ley del diputado Carlos Eduardo Rovira, proponiendo instituir al 2025 como año de la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos. Y de la lucha contra la trata, abuso infantil, pedofilia, material de abuso sexual infantil, pediastría, explotación sexual, grooming, trabajo infantil, violencia en todas sus formas y negligencia infantil. Muchas gracias, señor Presidente. En consideración. La noche luna, venga en el yerba, el desayunado. Aprobado. Tiene la palabra el diputado.